En Cartagena inició una exposición fotográfica dedicada al Galeón San José. El público conocerá imágenes de esta embarcación hundida en combate en 1708 en las aguas de la Heroica y allá en 2015. También hay una experiencia interactiva con audios, videos y modelos a escala del lugar donde se encuentra este tesoro sumergido. La exposición de la Dirección General Marítima se puede ver en el Museo Naval del Caribe con entrada gratuita.